¡Pura vida, eh! ¡Pura vida, eh! ¡Pura vida, eh! ¡Pura vida, eh! ¡Argentina, Argentina! ¡Paraguay, Paraguay, Paraguay! ¡Escojan! ¡Para la pena! ¡Cristo es! ¡Muncial! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! De esta manera, el Parque de San Isidro del General fue el lugar del encuentro de decenas de jóvenes de nuestro país y también de otros países del mundo. En este lugar se llevó a cabo el Día Diosesano organizado por la diócesis de San Isidro del General. Esto es como el inicio antes de la jornada mundial. La próxima semana, el martes 22, iniciará la Jornada Mundial de la Juventud, de la Jornada Mundial de la Juventud, pero estos jóvenes de Bolivia, de Alemania, de varios países que están acá, han venido a compartir la fe. Hay experiencias muy lindas. Han ido a las comunidades a visitar ancianos, enfermos, personas necesitadas. Y ese es el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo llamamos pre-jornada o días en la diócesis. Hubo presentaciones artísticas y los jóvenes extranjeros se mostraron muy agradecidos por la acogida en suelo costarricense. La gente es muy hospitalaria, muy amable con todos nosotros. Hemos sentido el cariño de todos y nos sentimos muy cómodos y contentos. Es algo que, bueno, en esta ocasión queremos, buscamos fortalecer nuestra fe y encontrarnos con Dios y volver a nuestro país lleno de alegría para transmitir a los demás y que nuestro testimonio sea nuestras propias acciones. Ha sido muy linda, muy linda en esto de compartir con las familias. Nos han recibido muy bien en cada una de las familias. Han sido muy delicados, muy atentos a nosotros y después conocer algunas costumbres como puede ser el tour de café o en la trapichada, cosas muy pintorescas y muy bonitas. Nosotros somos varias delegaciones. Nosotros salimos del 15 de Paraguay y nos quedamos en Don Bosco, acá en San Isidro, en Don Bosco. En total somos 20 nomás, pero son muchos más los que vienen. Jamás esperamos que nos reciban de la manera en que nos recibieron, las experiencias que tuvimos. La gente es muy buena. Nos dieron todo, nos sentimos muy bien recibidos, se prepararon. Bueno, pues yo me he sentido muy feliz de poder estar aquí en Costa Rica. La gente es muy cálida. Hace ratito le comentaba yo al señor obispo, me dice, ¿cómo los han tratado? Le digo, no, la gente de Costa Rica es muy cálida, es muy alegre. Dice, les estamos copiando. Le digo, no, el calor humano es increíble y más que nada la acogida que tienen, como dicen, están acogiendo a Cristo y nosotros lo visitamos. Esto es un encuentro de cristianos. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien durante su homilía envió un mensaje a los participantes para que reflexionen y disfruten la Jornada Mundial de la Juventud. Además, al finalizar, hizo la bendición de los peregrinos hacia Panamá. Para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en el nombre de nuestro país y dirige su camino según tu voluntad. Que de día los cubra tu sombra protectora y de noche los alumbre la luz de tu gracia para que, acompañados por ti, puedan llegar felizmente al lugar de su destino. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este día se cerró con el concierto con el Ministerio Totus Tus. Somos los católicos de la jornada y esta tarde nadie nos para Tengo un liderazgo con el願い Así se culminó el Día Dioses Sano en Pérez Celedón.